Muy bien, aquí traigo a Fabiola para que la conozca a su tata Don Gringo y también le traigo un apoyo que le mandó Roberto, perdón, Ricardo López desde Cochela, California. Vamos, Fabiola. ¡Fabio! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Pues esperando! ¡Esperando! ¡La gente nueva! ¡Esa gente que viajó de tan lejos! ¡No teníamos! ¡De España, de Malvinas, de Colipa! ¡Sí! ¡Es que también! ¡Y no querían traer a todos los... ¡Teníamos aquí por por allá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Voy a saludar tu tata Don Gringo! ¡Andamos aquí! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, gracias a ti. Fabiola. Fabiola, qué bonita. Qué bonita, qué bonita. ¿Y por qué no la habías tenido antes, niña? Pensaba que iba a ser fea. No, mira qué bonita. Dormida. Dormida, se ve bonita y despierta más bonita. Tres semanas cumple ahora. Tres semanas, mamá. Ya lo sé, quinceañera. Ah, ya pasó, quinceañera. Mira, mamá. ¿Cómo han estado? Dándole grasa, sin gozote y aguantando. ¿Cuándo está frío? ¿Ya hace frío, no? Ya no va a venirse en la mañana, ¿no? Oye, cuide la cabecita, está en mi niña. No han traído la niña para acá. Es que me lo veo, vinimos y no nos fuimos. Es que siempre hemos pensado eso. Si por aquí vas a como caballo carterera. Ahora no tengo tiempo ni de gritar, porque estaba atrás del pilar y allá me fijaron el letro, mira. Y luego el árbol lo tumbaron ya, el que me salvaba. Es que se secó. Ah, sí. Es que se secó. Oye, ¿qué guapo anda ahora? ¿Para que haga un baile? Vamos a ir para su pachis. ¿Ah, sí? Me puse la de Sergio en la mañana, me lo pongo en la mañana. ¿Ah, sí? La de Sergio Rosa. ¿De dónde pasaría la niña? Pasadena que lo fuiste. Ya estuve en su casa, llora. Ah, sí. En la de su pasada. Y luego aquí, en fin, estuve con mi hermano. ¿Ah, dónde la niña? No, llora mucho. ¿Cuándo tiene hambre? No, más. Cuando tiene, ah, vos buena niña. Sí, muy buena niña. Tengo un hermano ahí. Yo tengo un hermano, llamo Alfredo Alcaláza. Ah, saludo a su hermano y a su cuñada, Diana, entonces. Mi cuñada, Diana. ¿Cómo, cómo? No la metan donde quiera esta niña. No, no, no. No eres enferma con el clima. No, mamá. El clima tiene mucho que ver en una niña tan sana. Fíjate nomás. Las javiolas, que pronto vino las javiolas. Sí. Estuvo mucho para mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo quedaron coleteándole esto? Mira, don gringo. No, no. No, no. No está bien. Mire, estos 800 pesos se los manda Ricardo López de Coachella, California. Y no, de colchilla que hay. Yo le dije al tiempo que me quedó y me va a cocer un señor de Batuble que le dije, oye, oye, Ricardo, Ricardo López. Parece que te fuiste. Suena tu, Ricardo López. Mira, Ricardo López, tú vienes a curar mis penas y mis males con esto. Mira, con mi santa madre que te sea agradecerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántas llevo? Bueno, por la duda otra, otra. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira, ya está ahí una de la peluca. La vi luego en el celular. yo la niña, me enseñó la señora de me acosar, la maestra Sandra, la lleva muy bien con la señora, con la Sandra, nomás que el amigo como que se le está dando cuidado de la esposa de ella, oye gringo me dijo, no te das cuenta que allá van y secreté, pues tendrán que hablar de secretos, mira la sonrisa, me voy a la bolsa, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, para poderla agarrar, tienen carne de vaca, la maluciena mamita, no, yo no quiero que enferme esas niñas, ustedes cuiden, 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 cuiden el uño, está muy bonita, Mira, porque da mucha láctima un niño enfermo, que no quiere ni la mamita, ni nada, no pueden comer, les duele la gargantita. ¿Le da pecho? Sí. Ajá, qué bien. Bueno, vamos a dejar pues. No, hombre. No, hombre. Bueno, se la traigo otra vez. Quería que la conocieran en persona. Por favor. Qué bonito vino de muy lejos, venía en bicicleta, no venía en carro ella. ¿Lo vas a pasar? Tú estás traiendo la bicicleta, lo que estás más grande. Viene cansada, mira. Déjenla que descanse ustedes. No, mira, no, 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 no. Las trucas nuevas. Oye, oye, oye. Saludos a todos allá, mira. Saludos desde, ¿cómo llame? De Ventura, de... No me digas porque para mañana voy a pasar. Allá, allá en Chihuahua, Ana Laura, en Caldérsico. Laura, Méndez, mi pariente. Allá en Riverside tenemos mucha gente, mucha gente. Es imposible que nos cuente a todos. En Las Vegas tenemos también, oye. En San Francisco, en California, don Armando. Y luego, mi hermano, ahí en Fini, mi hermano, Alfredo Alcaraz. Y luego está en Pajadena, en Cucupe. Acá en la Baja California tenemos también. Oye, oye. Una señora de las niñitas. ¿No sigue? De la cantera. Aquí dice que te ven mucho. Qué bueno. Y nosotros van para que vean a todo el elenco allá. Le digo, pues sí. Andale, pues, don Guillermo. Vamos a dejar. Oye, oye. Gracias. Una disculpa grande. ¿Y yo cuándo va a ser? Todavía va a ser. Todavía va a ser. Todavía vamos a mitar, loco. No, te felicité el día que tenías el venado. No te preocupes. Me olvidó. Felicitar y a ti también. No te preocupes. Gracias. Oye, mi padre, que tuviste. Estás como niña. Todavía. Qué bueno. Gracias. Andale, pues, don Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.